Inquietudes, inquietudes, inquietudes. Inquietudes ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Ayer fue el Día de la Bandera, recordamos a Belgrano, a Manuel Belgrano. Se lo recordó en todo el país, incluso en algunos lugares fuera del país. Como sucede cada año, no digo que todos los casos, pero en muchos casos de funcionarios, de dirigentes, hablan de Belgrano y lo ponen allá arriba, como debe ser. Lo que no debe ser es que después del acto se olvidan de Belgrano, porque a Belgrano hay que emularlo, no ponderarlo. No le hubiera gustado que lo ponderen, por su forma de ser. Entonces, se habla mucho de Belgrano, sí, pero no es solamente la bandera, la enseña que Belgrano nos legó. No, hay muchas cosas que nos legó Belgrano, muchas cosas, y que tendrían que tener en cuenta quienes gobiernan, quienes deciden, y todos nosotros. Entonces, sí, vamos a honrar la figura de Belgrano. Si no, no es más que la foto y una caricatura de lo que tendría que ser. Es indudable que Belgrano nos legó un ejemplo de vida, de corrección, de honestidad, de moral. Entonces, no es solamente la bandera, que es importante, por supuesto, que lo es. Pero, ¿y el resto? Entonces, uno espera, pide, quisiera, que cuando se habla de Belgrano, después de hablar de Belgrano, se siga el ejemplo de Belgrano, sobre todo los que deciden el presente y el futuro del país, ¿no? Del país, de la provincia, de los municipios, de la vida, y todos nosotros en general. Generalmente, se recuerda después en los medios a Belgrano y aquel dinero que recibió para las escuelas, que él destinó a escuelas, ¿no? Que no se hicieron y nadie sabe dónde fue a parar el dinero. 40.000 pesos fuertes de aquella época. Y les voy a contar, porque lo traje anotado, porque esto es fantástico, mire. Él decidió hacer que se haga una escuela con ese dinero. 40.000 pesos fuertes, dicen los que sacan las cuentas, que sería un equivalente a 80 kilos de oro de ley, y que en ese momento sumaban el 4%, el 4% de las exportaciones de Buenos Aires. Era una fortuna impresionante. Lo que él rechazó para que se hagan las escuelas. Una en Tucumán, en Santiago del Estero, en Tarija, que voy a Bolivia, claro, y en Jujuy. La de Jujuy se inició, se licitó la obra en 1997. 1997, casi 200 años después. Notable, notable. Ahí se licitó la obra. Ganó una firma que dio quiebra. Entonces la escuela funcionaba en lugares prestados. Sí, es así, ¿no? Está emplazada en un barrio muy humilde, de Campo Verde, a 3 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Costó 700.000 dólares y fue inaugurada el 2 de julio de 2004. Qué país, ¿no? La de Tarija, en Bolivia, se inauguró en 1974, recién. La de Tucumán, en 1981, se puso la piedra fundamental. Pero ahí se pararon las cosas. Y la obra, recién en 2001, se terminó. La de Santiago del Estero, yo no tengo noticias. No sé, capaz que no se hizo, no sé. Yo no tengo noticias. Aquellos 40.000 pesos, oro, que equivalían al 4% de las exportaciones de Buenos Aires. Y a Belgrano no se le ocurrió irse de vacaciones por el mundo, irse a los lugares más hermosos, a tirarse en la playa de manera placentera. No, no se le ocurrió eso. No se le ocurrió tomar ese dinero y guardarlo, hacer negocios no del todo claros. No, no. Lo donó para hacer cuatro escuelas. Y murió en la pobreza total. Otro ejemplo de Belgrano. Porque no llegó para enriquecerse. Llegó ofreciendo su vida a la patria. Por eso Belgrano nos legó mucho más que la bandera. Nos legó un ejemplo de vida que no llevamos adelante, que no cumplimos, que no tenemos en cuenta. Se preocupó mucho por la educación, incluso por la educación de las niñas en aquella época. Se preocupó por la división de la tierra. Y hay un montón de frases que nos dejó, ¿no? Fundar escuelas es sembrar en las almas, por ejemplo. Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre. Un pueblo oculto nunca puede ser esclavizado. Este país, que al parecer no reflexiona ni tiene conocimientos económicos, será sin comercio un país desgraciado. Belgrano, lo decía Belgrano, allá lejos y allá del tiempo, ¿no? Sirvo a la patria sin otro objeto que el deber la constituida. Ese es el premio al que aspiro. Y nada más si lo cumplió. Fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio. Belgrano, el modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente. Belgrano, allá lejos y hace tiempo. Allá lejos y hace tiempo. Todas las dificultades se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. Belgrano, allá lejos y hace tiempo. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Belgrano, allá lejos y hace tiempo. Y un día murió en la pobreza absoluta, la pobreza total, después de dar todo lo que ha ido su vida para la patria. Qué ejemplo, qué ejemplo. La gente se enteró a los días, no se enteraron en ese momento, no fue algo que dijeran, po, mirá lo que perdió el país, no. Y hoy se lo recuerda al día de la bandera y entonces hablamos loas de Belgrano, pero no lo imitamos. Entonces sería prudente que se empiece a imitar a Belgrano. Y el país sería otro, absolutamente. Pero claro, recordemos lo que leíamos recién, que son frases de Belgrano. También dijo, con su último suspiro, hay patria mía. que actual no hay patria mía. Belgrano, Manuel Belgrano. Un breve corte, ya volvemos. ¡Gracias! 1, 2, 3, 4. ¡Gracias! 2, 3, 4. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por atendernos! Y... Gracias por regalarnos parte de tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Gracias a ustedes por la invitación. Y es un placer estar en contacto con ustedes a distancia, y como bien decías recién, en algunos días voy a estar visitándolos a manera presencial. ya no hay temas que un tema que se está tratando ahora mucho es la ley de salud mental y se da algo que nosotros consideramos fundamental hay especialistas, vos sos uno de ellos pero la gente común no sabe de que se trata no sabe y escucha hablar a mucha gente por radio, por televisión o no leemos pero no se entiende contanos para tu visión cómo debe ser esa ley de salud mental que sin ninguna duda es un derecho para mucha gente ¿cómo la ves vos? bien, bueno vos acabas de plantear algo que creo que es la clave la salud mental como un derecho y justamente cuando se sanciona la ley nacional de salud mental que ya tiene casi 12 años y quizás uno de las de los problemas o los déficits que ha tenido es justamente esto que a 12 años de su sanción como bien vos decías la mayoría de los ciudadanos no sabemos de a pie como solemos decir no sabe qué significa la ley de salud mental históricamente nuestro país ha ido ganando en lo que llamamos el derecho a la salud desde que se crea el ministerio de salud hace ya unas cuantas décadas a mitad de siglo y eso ha hecho que se vaya avanzando en garantizar que la ciudadanía cuando tiene un problema de salud entendamos que el estado tiene la responsabilidad de garantizar un cuidado prevenir una enfermedad y si una persona tiene una enfermedad que pueda acceder al sistema y que haya profesionales especializados para atender esos problemas de salud en salud mental esto no ha quedado tan claro y en realidad siempre siempre todo porque no es solamente el estado sino también nosotros cada uno de nosotros le hemos dado más bolilla a la salud física o a una enfermedad física que a nuestra salud mental y esto generó graves perjuicios para nuestra salud mental ¿cuáles son esos perjuicios? y que hoy la mayoría de las personas que tienen un problema de salud mental no sabe bien qué hacer no sabe a dónde acudir para tener una atención adecuada entonces eso lo que hace es que como en cualquier otro problema de salud si no lo atendemos tempranamente vamos empeorando y después nos encontramos con ya cuadros más complejos que necesitan otro tipo de intervención hoy ya no cabe duda que los problemas de salud mental son prevalentes ¿qué quiere decir esto? que hay muchas personas se considera que aproximadamente una de cada cuatro personas tiene un problema de salud mental que requiere algún tipo de ayuda profesional ¿esto quiere decir que estamos todos locos? no quiere decir ni tampoco que todos tenemos que estar internados quiere decir que hoy tener problemas de ansiedad de depresión de algún consumo problemático de alguna droga legal o ilegal forma parte de lo que le sucede a una buena parte de la sociedad pero siempre esto ha quedado un poco de lado entonces la ley de salud mental que ya como decía tiene 12 años lo que vino a hacer es a decir que la atención de los problemas de salud mental son un derecho humano que el tratamiento de la salud mental tiene que atenderse desde la prevención la atención y que otro grave problema que también teníamos porque yo ahí señalé una parte del problema que es la subestimación de los problemas de salud mental otro grave problema histórico y que no es solo de nuestro país porque es un problema que ha tenido el mundo entero y que el mundo entero también ha consensuado que es algo que viola derechos humanos es el otro extremo que son las internaciones prolongadas el manicomio que también hemos creído durante muchos años que una persona con un trastorno mental severo es peligrosa por lo tanto debíamos encerrarla en el manicomio para cuidarla paradójicamente y para cuidar a la sociedad de esa persona bueno la ciencia ha demostrado que eso es falso que una persona con un problema de salud mental no es peligrosa y que estando en tratamiento con el tratamiento adecuado puede vivir en la comunidad y solamente internarse cuando está en una situación bien aguda y en riesgo eso también lo dice la ley de salud mental ahora todo lo que acabo de decir probablemente varios de tus digamos teleaudiencias no lo sabía que en realidad hay una ley que protege el derecho a la atención de salud mental y que plantea también que una persona con un trastorno mental tiene que estar en tratamiento en la comunidad que no es peligrosa y que solo hay que internarlo cuando está en riesgo ahora también el manicomio sería bueno aclarar que el manicomio no cura a nadie absolutamente todo lo contrario todo lo contrario deteriora más la salud mental de las personas y además priva a las personas de un derecho que es elemental que es el derecho a vivir en libertad repito con el tratamiento adecuado porque hay momentos en donde una persona tiene que estar internada y la ley también lo plantea con claridad vos decías que bueno es un tema que en este momento se está hablando a partir de casos que por ahí aparecieron más mediáticos y se suele escuchar que culpa de la ley de salud mental una persona no puede ser internada involuntariamente y esto no es así entendemos que si la persona necesita una internación aún no estando de acuerdo la ley de salud mental lo permite y lo que pasa es que ahí necesitamos más capacitación a los profesionales necesitamos más guardias de salud mental en los hospitales generales es decir ¿estamos ante un grave problema? sí ¿cuál es ese problema? que todavía faltan implementarse la ley todavía faltan políticas públicas que prioricen este tema que realmente es muy importante vos mencionabas recién algunas adicciones el consumo legal o no que es otro problema gravísimo aunque algunos pretendan quitarle gravedad a la situación yo creo que es gravísimo el consumo de drogas legales e ilegales no sé qué opinás vos absolutamente y está bien lo que marcás porque históricamente también se creyó o se intentó reducir las adicciones a las drogas ilegales que por supuesto son un grave problema estamos hablando de marihuana estamos hablando por supuesto de cocaína estamos hablando de ciertas drogas mucho más nocivas que sobre todo involucran a las personas más jóvenes y con mayor vulnerabilidad socioeconómica como es el Paco como es la pasta base que realmente destruye por supuesto que es muy importante pero también tenemos que hablar del consumo en exceso de alcohol también tenemos que hablar del consumo de psicofármacos que es muy grave en nuestro país la automedicación con psicofármacos y también bueno por supuesto que hay otro tipo de adicciones como la ludopatía la adicción al juego a las tecnologías son un problema muy grave y el Estado ahí realmente no ha tenido prácticamente intervención tenemos una ausencia de una política pública en relación a las adicciones y que no implica como por ahí se cree la necesidad de crear muchas comunidades terapéuticas o dispositivos para esas atenciones prolongadas para internaciones prolongadas para casos complejos que en algunos casos son necesarias sino ir a la base del problema que es la prevención trabajar en el territorio con los centros de salud la escuela el club la iglesia en tratar de conectar a los chicos con hábitos saludables previniendo el consumo de drogas y cuando hablás de prevención que por supuesto que es lo ideal pero es muy difícil de lograr prevenir y parecería que es más fácil reaccionar ante el hecho consumado a evitar que el hecho se consume sí y eso es un problema que tenemos en salud en general no me quiero ir de tema pero en realidad tenemos un un sistema que invierte mucho más en en la atención de la enfermedad en la compra de aparatología en la alta complejidad en vez de entender que lo que tenemos que tratar de garantizar es una ciudad una comunidad sana evitar que se enferme y además está probado no sólo que es un deber ético tratar de que la comunidad esté lo más sana posible sino que además está probado que económicamente es menos costoso invertir en prevención para tratar de evitar que después sí tengamos que por supuesto que lo otro tiene que estar cuando la persona enferma tiene que estar la medicación tiene que estar la guardia tiene que estar la cama de internación tiene que estar el quirófano tienen que estar los especialistas lo otro tiene que estar pero hay que tratar de invertir en prevención en el caso de las adicciones se trata de no sólo luchar contra la droga que eso es una línea en la que hay que trabajar mucho más nuestro país pasó de ser un país de tránsito a un país en cuanto al narcotráfico a un país productor esto ya está aprobado lamentablemente entonces tiene que haber políticas fuertes de seguridad en la lucha contra el narcotráfico pero también tenemos que pensar en cómo hacer para que todas esas personas que de alguna manera tienen factores de riesgo para acercarse y probar una droga a partir de la angustia existencial a partir del vacío a partir de esa sensación de no tener un proyecto de vida cómo hacer para llegar para acercarse y promover hábitos de vida saludable relaciones saludables que eviten ese contacto con la droga y cuando ese contacto con la droga no se pudo evitar que haya una voz que haya una oreja que haya un lugar en donde ese pibe o esa piba pueda acercarse y volver a conectarse con lo saludable con la vida y poder que pueda resignificar qué es lo que hizo que esa que esa persona encuentre un vínculo que es nocivo para su salud un vínculo con una droga que le hace mal pero para esa persona no le hace mal es lo que lo conecta con algo que anestesia su sufrimiento ahí es donde hay que aportar para cambiar esta realidad yo creo que tendríamos que pienso y dentro de la prevención cambiar objetivos de vida porque si el consumo de medido es uno de los objetivos del éxito vamos mal tendríamos que cambiar los objetivos así es sí y para eso tenemos que recuperar a veces decimos que como una mirada crítica respecto a reivindicar el pasado y la verdad que en otros tiempos el valor de los ejemplos a seguir del esfuerzo del compromiso del vínculo saludable del estudio de la responsabilidad bueno creo que ahí es necesario que ciertos actores se involucren más profes de educación física docentes quienes puedan tener alguna alguna guía bueno músicos porque los pibes y pibas siguen mucho los músicos creo que tenemos que buscar esos referentes que puedan ayudar en la en la niñez y en la adolescencia creo que tenemos que trabajar fuertemente ahí hoy los adolescentes están sin ese anclaje hacia algo que los pueda conectar con el futuro con la idea de cierta responsabilidad y compromiso y esfuerzo para tratar de ser mejores y cuando esos referentes no están o no son tan fuertes como deberían ser bueno ahí es donde aparece esa cercanía con algo que como el futuro no está bueno me anclo al presente al hoy al día a día y en ese presente la droga lamentablemente está teniendo un rol importante creo que tenemos que trabajar ahí para evitar ese contacto con un consumo que realmente hoy está haciendo mal a la juventud la droga y las drogas recetadas también porque estimo que lo importante no es que yo tenga una pastilla para tomar y dormirme y después otra pastilla para tomar y despertarme el objetivo es que lo fundamental sería que yo no tuviera que tomar la pastilla así es y también entender porque no es que no tenemos que tomar no tendríamos que tomar la pastilla porque pretendemos ser felices todo el día porque eso sabemos que es imposible el sufrimiento el sufrimiento psíquico es algo que o el malestar emocional es algo con lo que también tenemos que convivir hay momentos que tenemos mayor bienestar emocional y momentos que tenemos algún tipo de sufrimiento ese sufrimiento ese malestar cuando hay un proyecto que no lo logramos cuando discutimos nos genera alguna angustia alguna situación de un familiar de la pareja de la madre el padre el hermano el amigo cuando algo no nos sale bien tenemos que ver cómo podemos atravesar ese momento si nos genera demasiado malestar qué estrategias buscamos para tratar de estar mejor pero entender que eso lo tenemos que hacer poniendo algo de nosotros y no pretendiendo que una pastilla solucione mágicamente el problema y si tenemos una sensación de malestar saber a dónde podemos acudir y en todo caso puede ser que en el marco de un proceso terapéutico sea necesaria una medicación lo que es riesgoso es la automedicación pretendiendo que mágicamente solucionemos el problema y vos tocás un punto que es clave Argentina es uno de los países que mayor problema tiene de la adicción al psicofármaco y sabemos que hemos escuchado esto vos estás teniendo problema para dormir o estás teniendo esta situación que te genera mucha ansiedad tomate tomate medio de esta pastillita que yo la estoy tomando ¿no? claro y ahí nos encontramos después con la adicción al psicofármaco que es muy grave también creo y esto de última no solamente tienen que trabajar en los clubes que lo hacen los profesores de educación física los docentes bueno una serie de instituciones pero me parece a mí que en muchos de estos puntos el accionar del gobierno es de primordial importancia porque estamos hablando de un país que dejó de ser tránsito de droga para ser productor entonces el Estado tiene que jugar más fuerte sin dudas este es un tema que necesita de una política pública diría una política de Estado que defina con claridad cuál es el diagnóstico como base para cualquier política pública en qué situación estamos sin eufemismos sin tapar la realidad y a partir de ahí qué acciones se deben desarrollar como decía al principio desde la prevención que nos quede claro a nivel nacional y eso bajado a las provincias y también los municipios y qué dispositivos de atención debe haber hay que capacitar a los profesionales en los centros de salud porque es el primer contacto del sistema de salud con la comunidad en todo barrio hay un centro de salud en las guardias de los hospitales cuando alguien llega intoxicado o con una urgencia de salud mental para que lo puedan atender que haya camas en los hospitales generales para atender una internación de salud mental y también un trabajo intersectorial que se comunique el área de educación las escuelas con la justicia con el área de cultura con el área de deportes bueno una política pública la verdad es que hoy vemos que los políticos en realidad quienes están en el gobierno están priorizando otras cuestiones que por supuesto hay temas que son importantes vos empezaste la entrevista hablando de temas que hoy nos preocupan se acaba de publicar el índice de inflación que sigue siendo muy alto la realidad socioeconómica la pobreza pero también sufrimos los y las argentinas de problemas de salud mental muy graves y que están siendo desatendidos y eso también es un derecho humano que hoy el estado debe priorizar y que lamentablemente a nivel nacional no estamos viendo que sea priorizado esperemos que esto forme parte digo para tratar de dejar como cierre algo más positivo que los medios de comunicación que están dándole un lugar que no le estaban dando a este tema de alguna manera empujen y distintas organizaciones e instituciones de la comunidad empujen a que esto sea puesto como una prioridad de los gobiernos y avancemos hacia un tema que realmente está generando mucho sufrimiento en la comunidad Luciano Grazo te agradecemos mucho tu disposición ojalá que se dé todo esto y ojalá además que nosotros podamos verlo a ese cambio que no se extienda un siglo en el tiempo porque entonces pierde la eficacia hay que creer que es posible hay que creer que es posible y también trabajar para hacerlo gracias a ustedes y nos veremos pronto por allí muchas gracias muy amable Luciano Grazo que es licenciado en psicología hablando de estos temas que para nosotros son muy importantes y lo tratamos habitualmente aquí y consideramos que hay que seguir tratando como bien nos decía Luciano quien estará el 24 de junio aquí en Chajarí dando una charla un breve corte un breve corte Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Suscríbete? 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 ¿Vas a algún barrio? O la gente se arrima acá también. Porque la gente se arrima mucho al consejo. Ahí ya tenés que buscar la solución directamente. Que muchas veces directamente, que muchas veces directamente ni siquiera está al alcance de tus posibilidades, sino que tenés que hablarlo con el grupo de los consejales, sino que tenés que hablarlo con el grupo de los consejales y muchas veces ir al departamento ejecutivo a plantearle o a transmitirle lo que vos escuchás. Seguramente te has de comer más de una persona que realmente no te trate muy bien, porque quiere la solución ya. Y en realidad la gente quiere eso. Necesita eso, la solución a sus problemas para vivir mejor. Son un poquito las reglas del juego. Se trata de, como te dije antes también, de buscar un equilibrio y de resolver los problemas. Muchas veces no se puede o se le da una solución que el vecino esperaba. Pero bueno, hay que tener mucho sentido común, trabajar en eso y tratar de dejar conforme al vecino. ¿Cómo se llevan con la oposición? Muchas veces se escucha que se pelea. La gente está medio bastante harta de las peleas. Más que bastante. Está harta de las peleas, de las chicanas, de que se hable demasiado y no se solucionen cosas. A la gente no le importa lo que piensa el presidente, la vicepresidenta, el gobernador o el intendente. Si no le interesa que lleguen soluciones para sus problemas. ¿Se pelean con la oposición o no? La relación acá es buena, digamos, con el bloque opositor. Es muy buena, digamos, más allá de alguna chicana que siempre existe y que en las sesiones muchas veces se trata de dejar bien asentado, digamos, cuál es la visión política o la ideología de cada uno. La relación es buena. Trabajamos en conjunto. Como vos decís, la gente está cansada por ahí de la pelea. Creo que es lo que tenemos que evitar. La gente quiere soluciones. Y me estaba acordando una nota que me hiciera por allá por el 2015, en mis inicios, digamos, como precandidato, cuando hablábamos todas estas cuestiones y nos preocupaba la situación de Argentina en general. Si bien se sabe que un concejal de una ciudad del interior va a tener muy poca incidencia en la economía de un país, pero uno que pretende por ahí tener una mirada un poco más amplia no deja de preocuparlo, ¿no? Y como vos decías, estamos en iguales condiciones que hace siete años atrás. Seguimos patinando en el mismo lodo, con el agua más cerca del cuello cada día, y no estamos encontrando soluciones a los problemas reales de la gente. Indudablemente el concejal no puede solucionar los problemas del país. Pero sí muchas veces puede solucionarlo o mejorar el estado de la gente de su ciudad, de su pueblo. Eso tendría que ser el objetivo primordial, estímulo. Por supuesto. Y si la respuesta la tengo que dividir pensando un poco acá en la comunidad nuestra, en el pago chico. Bueno, en ese sentido tengo la enorme alegría, digamos, o estoy orgulloso de las cosas que estamos haciendo por el vecino. No solamente del consejo, cuando digo estamos haciendo, me refiero a toda la gestión. Se busca soluciones. También el vecino de Chajarí responde. Vos sabés que tenemos un pueblo que en cierta manera es un privilegio vivir en él, con una situación un poco diferente, donde puedo encuadrar a muy pocas localidades del interior del país en la situación que tenemos a Chajarí, ¿no es cierto? Así que en ese sentido creo que tenemos que estar más conformes. La gente también te lo transmita eso en el día a día. Cuando vos te cruzas con un vecino que te viene con algún planteo, también te lo deja de hacer saber, digamos, su conformidad con esta gestión puntualmente. Otra de las cosas que se escucha seguido, y creo que no es bueno, no es bueno para el sistema, es que ustedes, al ser oficialistas, hacen lo que el intendente quiere. Es verdad, se acompaña mucho a la gestión, pero es verdad también que el contacto con el departamento ejecutivo es continuo, y que en muchas reuniones, tanto el intendente anterior como el intendente hoy, Borgesan, pedían opiniones, digamos, hasta dónde vamos, con qué seguimos, cuándo lo hacemos. Después, generalmente los proyectos, y sobre todo lo que sea obra pública, justamente baja el ejecutivo, pero no está mal que eso así sea. ¿El consejo no puede, ustedes no pueden hacer un proyecto de obra? Por supuesto, pero sí por ahí meter una idea, a mí yo tengo este pedido, se puede llevarlo adelante, no se puede, lo hacemos ahora, lo dejamos para los próximos meses. Eso se consensuaba y bastante, ya te repito, con la intendencia anterior como con Marcelo Borgesan en este momento. ¿Hay discusiones? Y a nivel bloque hay discusiones, pero discusiones sanas, digamos, porque bueno, tenés que entender que en el bloque oficialista no más, somos siete concejales, o éramos siete, donde cada uno venía de una extracción política diferente, y bueno, incluso como ser humano ya tenemos una mirada o un punto de vista diferente en un montón de cosas. De eso se trata, de consensuar, de hablar y de arrimarnos lo más posible a la posición del otro. Dilo, ¿cómo pensabas hacer? ¿Lograste muchas cosas una vez en la silla del concejal o no? No, me encontré con que muchas cosas ya estaban hechas. Te repito, venía con esa sed de hacer ordenanza, de legislar, de cosas que ya estaban legisladas. Después hubo algunas ordenanzas puntuales, más pequeñas, no menos importantes, pero que la hemos hecho. Pero, te repito, lo básico, lo que regula el ordenamiento de la ciudad y de las ordenanzas de la ciudad, eso está todo. También me encontré con la sorpresa, por ejemplo, por la comisión que integré el primer año, de ser parte de algunas ordenanzas de importancia, como puede ser la reforma del Código de Edificación, que antes de asumir eso no estaban mis cálculos para nada. Y bueno, me tocó trabajar ahí también con lo que he aprendido un montón. En general han sido dos años y medio de mucho aprendizaje. Ustedes están gobernando Chajarí con una alianza. No es la única alianza que existe en el país, ni mucho menos, por supuesto. Aclaro esto porque a veces se toma la alianza como si fuera una unión para llegar al poder y nada más. Tienen ustedes gente de varios partidos, con varias ideas diferentes. Los tiempos políticos se apuran cuando dicen falta mucho, no nos falta mucho. Ya está lanzada la campaña. ¿Cómo ves vos, desde tu postura, tu posición y tu partido, la alianza en Chajarí? ¿Y cómo lo ves para la próxima, las pasos y la general? Bueno, estaba leyendo hoy que nuestro gobernador tiene tiempo creo que hasta diciembre, primera semana de enero, para tomar la decisión de desdoblar las elecciones, ¿cierto? En mi caso, a ver, yo que vengo integrando ese frente electoral desde el 2015 y que soy de una persona de consenso, de lograr acuerdos y creo también en las construcciones colectivas. Me parece que es a donde hay que seguir apostando. Las alianzas son una necesidad en todo el mundo hoy para gobernar. Es muy rara los países donde no se necesita una coalición para llegar al poder. Chajarí no es la excepción en ese sentido. Y bueno, hay que seguir trabajando ahí. Yo sé que hay mucha gente que ya está en campaña, que hay distintas líneas dentro del mismo frente que vienen trabajando. Pero creo también que nos tiene que ganar la ansiedad. Hay que tener los pies sobre la tierra, esperar. La gente hoy está esperando otras cosas como lo hablábamos antes y es un poquito la respuesta política que muchos dirigentes hoy te dan. Te dicen que faltan mucho, que no hay que hablar de candidatura. Si bien uno sabe que lo vienen haciendo, ¿no? Pero realmente creo que hay que esperar, hay que esperar que la fecha de las elecciones esté establecida. Y ahí seguir trabajando y enriqueciendo el frente electoral este. Y ustedes en el PRO, acá en Chajarí, vamos a hablar de Chajarí. ¿Cómo están? ¿Se juntan o no se juntan? ¿Son muchos, son pocos? ¿Tienen fuerza o no la tienen? Bueno, desde el 2015 hemos tenido la cualidad, digamos, de mantener un grupo unido. Que, bueno, fue el que me acompañó en su momento con mi precandidatura. Y hay gente, hay bajas, por supuesto. Hay gente que se incorpora. Lamentablemente creo que en los partidos políticos en general es una falencia que tenemos que la gente está desinteresada de la política. Pero igual siempre hay alguien que se arrima al menos para ir reemplazando las bajas, ¿no? Está desinteresada de la política y es muy crítico hacia los políticos. Muy crítico hacia los políticos. Creo que los dirigentes políticos han hecho mucho para que eso sea así. Hicieron mérito para que no sea tan mal. Hicieron, pero por supuesto hicieron mucho mérito. Y lo que la gente no entiende es que, digamos, como en todo rubro hay gente buena, hay gente mala, hay gente dañina. Y que la solución en definitiva pasa por la participación del ciudadano común. El ciudadano común y el sentido común, Gustavo. Sobre todo esto último que te estoy diciendo. Hace falta más dirigentes humanos con... La preparación en la política vos tenés que prepararte. Pero lo principal después lo tenés en la cancha, en el día a día, ahí aprendés mucho. Te decía hace dos años y medio que yo estoy aprendiendo acá. ¿Y el proyecto que va a hacer? ¿Va a seguir a la alianza? ¿Se va a lanzar afuera? ¿Va a lanzar un candidato propio? ¿Qué va a hacer en Chacaray? Son todas cuestiones que estamos viéndola continuamente. En la charla de las reuniones lo vamos analizando, cada uno va dando su punto de vista. La idea, por supuesto, es mantener el frente electoral. Pero bueno, seguramente, como te decía recién, que hay gente que ya está en campaña, que tiene pretensiones, que está bien en que así sea. Y que se pueda dar una interna no sería nada raro, como fue en el 2015. Pero también le preguntamos a Marcelo Picio qué va a pasar. ¿Qué quiere ser intendente, concejal? ¿Quiere irse a su casa? ¿Qué va a pasar con la alianza gobernante? ¿Seguirán todos juntos? ¿No seguirán todos juntos? ¿Falta mucho? Dicen, pero los tiempos se vienen. Bueno, también eso lo preguntamos. Bueno, ahí también te voy a dar una respuesta muy política, que la aprendí en estos dos años y medio. Y que dice que todo cura quiere ser papa, ¿no? No, no está decidida la participación y en dónde. Porque, bueno, como te decía, formo parte de un grupo político. Hay gente nueva muy interesante también que está dudando y le está gustando, le está tomando el gusto, digamos, o está tomando conciencia simplemente de la necesidad de participación. Entonces, por ahí, lo que salga del conjunto del grupo que represento y tomaremos la decisión en su momento. ¿Cuál es ese momento? Porque se vienen los tiempos. Pues el almanaque cambia las páginas. Depende del gobernador de la provincia. Si se llegan a desdoblar, y bueno, será diciembre ahí el punto de inflexión como para decir quiero jugar como intendente, quiero jugar como concejal, quiero lo que sea. ¿Qué hace el PRO para atraer a la juventud? La juventud descree en líneas generales, por supuesto que no todo, ¿no? Hay jóvenes que están comprometidos, equivocados o no, en el partido que fuera, pero se arriman y me parece que eso es bueno. Pero son muy pocos. ¿Qué hacen ustedes para atraer a los jóvenes? Para convencerlos a los jóvenes de una realidad, que son ellos los que van a tener que seguir jugando en esto. Los jóvenes son los más descreídos, pero a su vez son los más rebeldes, digámosle. Son los que más te manifiestan algunas cuestiones o sus puntos de vista. Nosotros lo que hacemos, o en el caso personal mío, pero no lo hago solamente con los jóvenes, lo hago con el que me encuentre, que le gusta hablar de política. Bueno, está mucha gente que viene y me pregunta, vos me acabas de preguntar qué va a ser el futuro de Marcelo Pizzi. Lo que hay que hacer es dedicarle tiempo, 10, 15, 20 minutos, donde sea, desde el almacén de la esquina hasta una charla como puede ser esta, para tratar de animarlo y de contagiarlo más que nada. Pero hacerle entender que la solución pasa por la participación. No hay otra, acá no hay soluciones mágicas. No esperemos que el otro venga a solucionar el problema de uno. Me ha pasado ya anteriormente con comisiones donde he trabajado que, bueno, costaba arrimar o hacer que la gente se arrime a colaborar, ¿no? En la comisión de una escuela, en la comisión de una... Bueno, mi vida ha pasado por las comisiones de las escuelas y del Club San Clemente en este caso, pero cuesta hacerle entender que todos somos parte del problema y que todos podemos aportar un granito de arena. Eso significa que atraen a poca gente, porque si es tan difícil, ¿cómo convences? Pero, bueno, tiene que ver con esto que vos mencionabas antes, de lo descreído que está el sistema político, porque, bueno, dirigentes políticos anteriores han hecho todos los méritos y muchos méritos para que la gente no quiera saber nada. Los actuales también. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Además, tenés de los actuales, tenés muchos dirigentes que hacen mucho tiempo que vienen. Ustedes ciertos temas, desde el PRO, ¿los charlan con los radicales, con los socialistas, con los peronistas que formaban el grupo o forman, no sé? ¿Los charlan o no? La charla es continua porque es inevitable en los pasillos cruzarte en las mismas reuniones que, como te decía antes, por ahí del grupo de gobierno y la charla política también se da paralelamente a lo que sea la gestión a diario. Lo charlas continuamente. Acá la llegada al bloque cada mañana siempre tenés un tema para discutir y analizar entre todos. ¿Se ponen de acuerdo? Porque, lógicamente, si no se ponen de acuerdo, la alianza podrá seguir, pero no de la forma que está conformada ahora. Yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo. Yo creo que habría una necesidad que se da en todos lados, digamos, de alianzas para llegar al gobierno. No hay que olvidar de dónde venimos, de lo que pasó en el 2015 y dónde estaba cada partido en su momento. Tener siempre presente hacia dónde queremos ir, pero no olvidar de dónde venimos y cómo arrancamos. ¿La influencia que reciben desde arriba es definitiva? ¿Es la que decide? Bueno, ahí está mi observación o mi opinión, y lo hablaba con referentes de otro partido este fin de semana. No nos dejemos arrastrar por lo que viene desde arriba. Estamos empezando... Hay mucha gente en campaña. Estamos empezando una campaña política que puede llegar a ser largo. Puede ser larga si no se desdoblan las elecciones en Entre Ríos. Y lo que no tenemos que dejarnos arrastrar por declaraciones de dirigentes nacionales, porque eso va a ser a diario. Y lo único que hace es calentar un poquito el ambiente, como se dice, ¿no? Calienta bastante el ambiente. Totalmente. La última, ¿eh? Marcelo. Te queda todavía un año y tanto de concejal. Un par de ideas así que tengas, que quisieras impulsar antes de decir cumplí mi mandato. Que tal vez siga, no sé, depende, como bien decías vos, o tal vez siga, pero cumpliste este mandato que te dio la gente. No, creo que están quedando algunas cuestiones pendientes a resolver, digamos, que no son de fácil solución, ¿no? Tenemos una ciudad que nos lleva puesto con el crecimiento, con el ritmo de crecimiento. Días pasados, la semana pasada, puntualmente he hablado con nuestro intendente, también con el secretario acá de Obras y Servicios Públicos, y le pedía volver a poner en agenda el tema de la modificación del Código de Ordenamiento Territorial. Chajarí crece muy rápido y, bueno, esa rapidez en el crecimiento, esa pujanza que tenemos, te hace a que crezca un poquito desordenado, quizás. Entonces ese es un tema que hay que volverlo a poner en agenda, pensar qué chajarí queremos, hacia dónde debe crecer la ciudad, y trabajar muchísimo en ese sentido. ¿No hay posibilidades de elaborar un proyecto de ciudad, un plan estratégico de este tema, te aclaro que no hace 40 años que viene charlando, un plan estratégico pensando en 30, 40 años hacia adelante? Por eso, pero eso es donde hay que trabajar, que en la reforma del Código de Ordenamiento Territorial, mucho más amplio y de mayor participación que lo que hicimos con el Código de Edificación en su momento. Pero sí, debemos, esa es la mayor preocupación, porque el crecer desprolijamente te genera en un par de años algunos problemas que se ven hoy en la ciudad. No sabemos qué ciudad queremos. Bueno, sí, a ver, si vos me preguntás a mí, yo creo saber a dónde o qué ciudad quiero, digamos, cada uno tiene su opinión. Pero tendría que ser algo oficial para todos. No, algo oficial para todos y aparte avalado por profesionales. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo te parece que habría que ponerle freno a la ciudad hacia sus límites, que se sigan extendiendo los límites? Porque hay que llevarle servicio, hay que... Es sumamente caro. Bueno, en la última sesión se ha aprobado alguna ordenanza que anexaba a la planta urbana de Chajaría y hay algunos barrios satélites creados anteriormente, ¿no? Y ahí te hablo de cuando uno crece desprolijamente los problemas que genera, ¿no? Puntualmente con los servicios, como vos decís. Entonces ahí hay que seguir trabajando. Chajaría estar al límite porque está en una zona rodeada por humedales. Yo no sé cómo va a seguir creciendo, si la ciudad se tendrá que ir para arriba en un momento. No sé, eso será parte de los estudios llegado al momento con la reforma del Código de Ordenamiento. Hay que respetar los humedales. Eso es fundamental. Ya hay varios barrios, loteos anteriores que están hechos sobre humedales y, bueno, nunca debería haber sido. Está bien, en algunos de ellos se hacen las obras en relativa a minimizar los efectos de construir o de desarrollar un barrio arriba de una humedal. Pero deberíamos evitar eso. No sé qué margen tenemos ahí, pero, bueno, tenemos un área de expansión a mi entender que es hacia el sur y hacia el oeste, digamos, hacia la ruta 14, que para mi entender es donde debería haber ido Chajaría hace 15, 20 años atrás. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos. Bien, esto era lo que charlábamos con Marcelo Pizio. Creo que hay muchas cosas interesantes que nos dijo. Y una de las cosas altamente preocupantes, la gente no se interesa por la política, descree de la política y de los políticos en líneas generales. El compromiso tendría que llegar, por supuesto, pero, como bien dijo Pizio, no pocos políticos hicieron las cosas mal, pero no ahora, desde hace muchísimo tiempo, para que la gente descrea de ellos. Por otra parte, como también lo dijo Pizio, y que es algo, un error de los argentinos, esperar que alguien venga a solucionarnos el problema. Entonces no nos comprometemos que venga alguien y le ponga una varita mágica. Qué bueno, entonces, volver a aquellas frases de Belgrano, el compromiso con la patria, ¿no? Para todos los que ocupan cargos y para los que no ocupamos cargos. Claro, porque la finalidad no tiene que ser el dinero y el poder. estimo que la finalidad tiene que ser otra. Debe ser otra si queremos tener una vida mejor para nuestros hijos, nietos y todos los que vienen. Hasta acá llegamos, amigos, muchas gracias. Le agradecemos que nos acompañe y volvemos la semana que viene, que siga usted muy bien. Cuídese mucho. ¡Suscríbete al canal! Inquietudes Inquietudes